Cumbia Más lo que tu no me enseñaste voy a olvidar Me enseñaste muy bien los secretos del amor Más el secreto para olvidarte no lo se Más el secreto para olvidarte no lo se Pues te metiste muy adentro de mi ser Si tu volvieras volvería a renacer Más el secreto para olvidarte no lo se Más cuando se ama se ha de dar la vida entera Me enseñaste muy bien que el sexo es tan hermoso Sin tu cariño yo mi amor me vuelvo loco Sin tu cariño yo mi amor me vuelvo loco Pues te metiste muy adentro de mi ser Si tu volvieras volvería a renacer Más el secreto para olvidarte no lo se 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 Más el secreto para olvidarte no lo se